Hoy hace exactamente un año desde que subí mi primer vídeo al canal enseñando mi cara y justamente estaba en este mismo sitio, justamente aquí en mi habitación, ¿no? Y ese día recuerdo que justamente empezaba el año, justamente como hoy y ese día empezaba el año con 30.000 suscriptores, más o menos y desde ese día no ha dejado de pasarme cosas increíbles Cada día que me he levantado ha sido como algo diferente, ¿no? Una experiencia la cual siempre voy a recordar toda mi vida porque esto es un paso y la verdad que es increíble, ¿no? El camino que he estado viviendo desde que empecé hasta el día de hoy y desde justamente, como digo, hace un año. He conocido a gente increíble, la cual a día de hoy considero amigos y gente que la verdad que merece muchísimo la pena, han pasado cosas por mi vida, buenas, malas, momentos, como digo, que jamás olvidaré y la verdad que todo lo debo gracias a vosotros que estáis ahí día a día apoyándome y es algo increíble, ¿no? Y la verdad que eso lo agradezco muchísimo y siempre lo voy a agradecer toda mi vida Hay una pregunta que muchas veces he leído y que se repite y que yo siempre me preguntaba, ¿no? Cuando empecé en YouTube y era ¿Qué se siente al saber que tanta gente está apoyándote cada día? Y la verdad que a día de hoy, todo lo que he estado consiguiendo a lo largo de todo este año ha sido la verdad que alucinante, a día de hoy no me lo puedo creer todavía Ya somos más de 100.000 personas las cuales ven mis vídeos y está detrás de todo esto apoyándome cada día con un comentario, con cualquier cosita Y la verdad que la valoro muchísimo y a día de hoy, como digo, es algo que me alegra muchísimo y que me hace muy, muy feliz, ¿no? El hecho de poder hacer feliz a una persona y a miles de personas a la vez cada día, ¿no? Porque es increíble, es increíble Y sinceramente, yo cuando veía a la gente que tenía tanto apoyo y que veía los comentarios y que todo el mundo le apoyaba o le sacaban una sonrisa y yo desde ese día siempre me preguntaba lo mismo ¿Qué se siente al saber que te apoya tanta gente, no? Al saber que te levantas por la mañana y sabes que vas a tener miles de comentarios los cuales te están dando ánimos o te están diciendo que has subido algún vídeo y estaban pasándolo mal en ese momento, ¿no? Y has podido sacarle una sonrisa Eso sinceramente para mí es algo de lo mejor que me ha pasado desde que estoy aquí en YouTube y algo que me alegra muchísimo y que me encanta Es que la verdad que no tengo palabras para poder agradecer todo eso Pero eso me hace muy muy feliz cada día Y sinceramente es de lo mejor que me ha podido pasar Y de lo mejor, de las mejores elecciones que he tenido en mi vida, por así decirlo, ¿no? El hecho de empezar aquí, de poder llegar a miles de personas y hacerlas felices Eso es algo que es increíble Volviendo un poco al tema de antes, ¿no? Justamente como digo, en el día de hoy Subía mi primer vídeo del año y mi primer vídeo enseñando mi cara La verdad que fue un vídeo, lo recuerdo, que estaba muy muy nervioso En el cual casi que no me salían las palabras, ¿no? Y era un vídeo extraño y a la vez diferente para mí Porque, no sé, no estaba acostumbrado, ¿no? Al hecho de estar mirando en una cámara, hablarle a una cámara Porque yo siempre pues estaba grabando, ¿no? Y obviamente lo hacía sin grabarme la cara Y, no sé, es diferente, es muy muy diferente Y la verdad que me alegra un montón de poder haber enseñado mi cara, ¿no? Y poder, como haber llegado más a vosotros Y estar como más cercano Y teneros como, no sé, como si fuera un tú a tú Y eso la verdad que me gusta bastante, ¿no? El poder que sintáis que estáis aquí como conmigo, ¿no? Y que estéis viendo los vídeos y que sean muchísimo más cercanos Y eso sinceramente creo que es algo muy muy bueno Que me ha ayudado bastante, ¿no? A desenvolverme mejor Quería empezar el año subiendo este vídeo, ¿no? Para poder daros las gracias Después de todo lo que ha pasado todo este año Después de haber sido un año increíble para mí y para mi vida Porque es algo que no había vivido nunca Y que, sinceramente, que me alegro muchísimo De todo lo que ha pasado Me alegra un montón Porque han sido cosas y momentos en mi vida Que, como he dicho anteriormente Jamás olvidaré, ¿no? El hecho de poder haber estado con algunos de vosotros Conoceros, haber hablado con vosotros Ha sido increíble, ¿no? El hecho ese Para mí es algo que Que igual si no hubiera empezado en YouTube Jamás hubiera vivido ese momento O esta situación De que cada mañana me levante Sabiendo que va a haber una persona, por lo menos Y miles de personas que van a estar ahí Apoyando, viendo mis vídeos Y, sinceramente, eso me alegra muchísimo Y me hace muy, muy feliz cada día Y es algo Que no cambiaría por nada En serio No cambiaría por nada El hecho de levantarme Y saber que he estado haciendo feliz A... Por lo menos a un montón de gente Ese día Que haya pasado un día malo O que simplemente haya querido Divertirse con uno de mis vídeos Y eso me encanta, ¿no? Por eso también quiero daros las gracias A cada uno de vosotros Por haber hecho posible todo esto, ¿no? Y que Todo el paso de este año Ha sido un paso increíble Ha sido una evolución, la verdad Que bastante grande Y que Ha cambiado muchísimas cosas de mi vida Para bien Porque, como digo Ha hecho que Que sea aún más feliz Por pudiendo hacer todo esto Que estoy haciendo Haciendo lo que realmente me gusta Y Haciendo sonreír a las personas Es algo que, como digo Es increíble ¿Quién me iba a decir a mí Que cuando empecé en YouTube Acabaría Llegando a 100.000 suscriptores? La verdad que no pensé jamás Ni en llegar a A 100 personas No tenía pensado En serio El hecho de llegar a 100 personas Ya para mí fue increíble Fue algo Totalmente alucinante Que es que no me lo creía Yo miraba y decía 100 personas Han llegado a mi canal Y han visto mis vídeos Y es algo como muy extraño ¿No? Porque No sé Me sentía raro Y a la vez muy muy feliz Porque decía ¿Cómo puede ser Que 100 personas Hayan llegado Y me hayan visto Que yo estaba jugando Simplemente Y la gente me estaba viendo Y la verdad que Era increíble Luego Llegué a 1.000 suscriptores Y era ya algo como Ostras ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? Porque Cada vez Llega más gente Y eran 1.000 personas ¿No? Porque Ostras Yo en la vida me imaginaba Que fuera a estar jugando Y pudiendo Llegar a más de 1.000 personas Que vieran mis vídeos O que vieran lo que estaba haciendo O divertir a tantas personas Jamás lo pensé Y sobre todo Lo que más destaco De todo esto Es que las puedo hacer felices ¿No? Que veo un montón de comentarios Zoco me alegra cada día Que subas un vídeo Que me hagas reír Que En los momentos más Por así decirlo Que peor he estado He estado viendo tus vídeos Y me han hecho muy felices O simplemente Por el hecho Como hará mucha gente ¿No? Por el hecho de De simplemente pasar un buen rato Y desconectar un poco De todo lo que hay fuera Yo creo que eso es algo Totalmente mágico Y que muy muy pocas veces Se puede vivir en la vida Ya que Si nunca hubiera empezado aquí Seguramente todo esto No lo estaría viviendo Y la verdad que Que es algo totalmente Que me alegro muchísimo Del día que decidí empezar Dejar Por así decirlo Todo atrás Pasar de todo Y simplemente Centrarme En mí ¿No? En hacerme feliz Y en hacer feliz a la gente Eso es algo que Que nunca voy a olvidar La verdad que nunca voy a olvidar Y como he dicho anteriormente La verdad que Este año ha sido Un año increíble Espero que este año En el 2016 También podamos superar Todas nuestras metas Poder llegar a más De todos vosotros Y haceros felices Porque es algo que Que me encanta Y que me alegra El día a día Así que Nada Espero que os haya gustado el vídeo Feliz año a todos Espero que Todo el año Os vaya muy muy bien Luchar por vuestros sueños Nunca os rindáis Y simplemente Centraros En ser felices Y en buscar vuestra felicidad Porque realmente Al fin y al cabo Es lo único que Que cuenta Y que realmente Os llegará Así que Como digo Muchísimas gracias Por todo esto Muchísimas gracias Por haber estado ahí Cada día Y por estar Como digo Todos los días Apoyándome Con cada comentario Y la verdad que eso me hace Muy muy feliz